...cuyo latino requiere esfuerzo, dedicación y pasión. Y todo eso lo tiene este grande en talento, aunque pequeño en cuerpecito. Pero mire, sus grandes triunfos siempre han estado acompañados del apoyo de sus padres y de sus masters de taekwondo. Les presento más de Joshua, el llamado niño prodigio de las artes marciales. ¡Sit! Y esto, junto al amor que le tiene a las artes marciales y el apoyo de sus padres y maestros, lo han llevado a aspirar a más. O sea que varios muchachos que tienen la misma edad que tienen, siete años, necesitan esa, la motivación de los padres. O sea, es un muchacho que él practica solo, todos los días en su casa. Además, le tienen que decir a él que deje de practicar para que se vaya a dormir, porque no es muchacho común y corriente. Nosotros no pensábamos que esto iba a subir así, eso a nosotros nos sorprendió, pero nosotros estamos dispuestos a apoyarlo a él como padres en todo lo que él necesite. Y así ha sido. La familia entera ha ajustado agendas y vida alrededor de sus largas horas de entrenamiento y competencias. Va enfocado, va con su entrenamiento. Yo les digo, a lo mejor, ay papi, son ni más grandes, pero me dice, no te preocupes, mami, yo voy a ser mi 300%. Así me dice. Y usted como madre, supongo que va con un poco de temor, que lo pueda lastimar un niño mayor. Yo en el combate, yo me escondo, porque si no me pongo gritona y me da miedo que le vayan a lastimar. Y medios que lo han llamado un niño prodigio. Sí, sí. ¿Qué significa eso? No, eso cuando yo veo que salen con esas palabras así, Dios mío, eso es un compromiso muy fuerte porque él no entiende. El enfoque también se palpa entre sus padres, pero como todo niño, disfruta de lo más inocente y también de la sangre colombiana y cubana que corre por sus venas. Es amante del fútbol y de la comida colombiana. Él dice que la mamá no sabe cocinar mucho, pero para eso está la abuela, o sea, mi mamá. Que la abuela, la abuela sí sabe cocinar. ¿Y qué le cocina la abuela? Oh, la abuela, ¿qué te gusta de la abuela? Ayuta, pescado, sopita. Las sopitas de la abuela. Y la huevita. Aquí, mara, aquí, mara, aquí, papa. Así, cuando el papá le pone una musiquita, dice, esa es la musiquita de nosotros, papi, porque yo soy cubanito, tú sabes. Como puede observar, no solamente tiene talento para realizar las artes marciales, también para degustar. Y mira, le encanta la música cubana y se da sus pasitos de salsa. ¿Él te estaba enseñando a ti o tú le estabas enseñando a ti? No, él me estaba enseñando. Todos los latinos nos destacamos en cualquier área. En la música, en el arte, en el arte culinario y, por supuesto, también en los deportes. Y es en esa categoría que entra nuestro orgullo latino de hoy. Él tiene tan solo siete añitos y ya es cinta negra en taekwondo. Le tomó solo 21 meses obtener ese título y hoy es el más joven en todo el estado en haber logrado esta hazaña cuando solo tenía seis años. Y es que, sin duda, su pasión la ha convertido en su objetivo en la vida y eso lo demuestra en cada competencia ganada. Aquí les muestro a Joshua, el llamado niño prodigio de las artes marciales. Le llaman el niño prodigio y él lo asume con absoluta responsabilidad. Joshua tiene solo siete años, pero ha alcanzado niveles inimaginables en su edad y minúsculo cuerpecito. Se refiere a múltiples competencias internacionales a las que asistirá y a las que fue invitado por su inigualable talento en las artes marciales. Se educó viendo videos en YouTube y la perfección en la técnica la adquirió en escuelas como esta a sus cinco años. ¿Cuál es la meta máxima dentro de lo que estás haciendo? ¿Olimpiadas? Sí, señora. ¿Te ha tocado competir con personas mayores que tú, que tengan más de siete años? Bueno, yo soy siete y mi división es ocho y nueve. O sea que te toca competir con gente mayor y eso te da miedo, te da nervio. ¿Qué tú piensas? Yo los voy a liquidar. ¿No le tienes miedo a nada? No, yo solo voy allá y voy a tratar de mi madre. Y así lo hace en competencias y entre sus compañeros a los que sirve de ejemplo y motivación. ¿Y le vas a enseñar a tu hermanito también? Sí, yo le voy a enseñar. ¿Ya le estás enseñando algo? O ella, él en la piso ya me está pateando ahí en la cabeza, con la piel. Está aprendiendo de ti. Y yo también quise aprovechar de esa sabiduría. ¿Me enseñas algo para yo aprender a patear o algo así? Y una vez entrenada, ¿fuimos por algo más retante? Hace dos. Y va. Y en abajo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!